Buenas, ¿qué tal? Este es un notí breve por NNP porque nuestra noticia es primero les informa Sandra Vizcaya. NNP les reportó de las dos jóvenes desaparecidas en un parque de Martin County la semana pasada. Ahora, detectives dicen que una de las jóvenes de Steniciza fue encontrarlo luego de haber sido atropellada por un auto en la andana. La policía del Sherry de West Palm Beach además arrestó a Evian Jackson de 22 años en conexión con la desaparición de las jóvenes. Jackson enfrenta cargos de involucrar a menores de edad en prostitución y abuso de menores. La oficina del Sherry del condado de Palm Beach está investigando un posible accidente con arma de fuego entre dos adolescentes en Lake Worth. Según las autoridades, dos adolescentes de 17 años de edad manipulaban un arma sin saber que estaba cargada y esta disparó accidentalmente pidiendo a uno de los jóvenes en un hombro. El joven fue transportado al hospital para recibir tratamiento. Y los comisionados de la ciudad de Boynton Beach han acordado seguir permitiendo perros con correa en los parques de la ciudad. La Junta del Consejo Asesor y Recreación de Parques acordaron el año pasado un periodo de prueba por un año en los parques J.C. Park, Intercoastal Park, Dewey Park y Boynton Lakes Park. La noche del martes, los miembros del consejo recomendaron que se ampliará el periodo de prueba. Y hasta aquí tu noche breve NNP porque nuestra noticia es nuevo por Spanish TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!